What? Tengo una MP5 con esta negra y esta negra tenía otra arma wey, que verga Ahora la tiene... Ah, las intercambiaron entre Oryx y esta negra? Si Ah, que mamada wey Que mierda, aparte me la ponen sin comentaje ¿Qué es eso? Voy a intentar algo que nunca he hecho, quiero ver si funciona Ok Dile que no Brooklyn Pero déjame poner... Hey Amarillo, Juanfano, la chis Amarillo, Juanfano, la ponen sin el lector La ponche de tu madre No es cierto Aquí es A tu hijo o a tu esposo ¿Dónde están los chalecos? Que verga Juanfano nos ha puesto Juanfano nos ha puesto Juanfano nos ha puesto En las escaleras de las escaleras Nah, que asco wey, estaba reforzando esta puerta porque nadie la reforzó y me hicieron mierda Que mierda, yo vi esto, yo vi esto Yo vi como se lo pularon Bueno, buenísimo wey Viene de las escaleras de B1 wey, eh, amarillo Amarillo Vea, no le hice a las técnicas antiguas Juanfano nos quitó 49 49 en la cabeza, yo seguro Los miras no están en pibes 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 Que wey Ya has visto la chumpa ahí Está a tu izquierda, amarillo Está a tu izquierda, amarillo Tenías razón Recarga Ya ha, pum Aguanta 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 Aguanta, amarillo Aguanta 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 Aguanta